De ahora en adelante va a ser muy importante que tomemos ciertas consideraciones de higiene de nuestro equipo de buceo. En ese sentido, Divers Alert Network, el DAM, dio algunas recomendaciones sobre cómo desinfectar, cómo limpiar nuestro equipo de buceo y ahora quiero compartir con ustedes cómo limpiar nuestro equipo de buceo con elementos desinfectantes que son de fácil acceso y de una manera sencilla. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es colocar una pequeña parte de cloro y después lo vamos a rellenar con agua. Un poco de cloro. Vamos a rellenar con agua destilada. Tome en cuenta que si vamos a colocar algunos artefactos, va a generar un poco de volumen, entonces no lo llenen hasta el toque. Otro punto importante es que debemos probablemente sumergirlos unos 5 minutos, pero después tenemos que pasarlo por agua fresca de manera de poder eliminar todo el cloro. ¿Qué elementos de nuestro equipo de buceo es importante que desinfectemos? Bueno, básicamente aquellos que tienen contacto directo con nuestra boca o con nuestra salida también. Llámese entonces el NORKEL, regulador de buceo, incluyendo la pasta interna, nuestro visor, el chaleco, el inflador, son los elementos más importantes que debemos tomar en cuenta para desinfectar. Voy a sumergirlo. Nótese que estoy utilizando una caja de visor, una caja donde viene normalmente la mayoría de los visores, para hacer esta limpieza. Así que no tengo que utilizar otras cosas, mi mismo equipo de buceo me sirve para ello. Así que vamos a sumergirlo. Y yo voy a esperar unos 5 minutos para que haga efecto por completo. Ok, ya pasaron 5 minutos, voy entonces a tomar mi visor y lo voy a pasar por agua fresca. Creo que es importante dos cosas. Uno, dejarlo por lo menos 1 o 2 minutos y cada cierto tiempo esta agua igual tengo que refrescarla, tengo que cambiarla. ¿Por qué? Porque va a tener residuos de cloro y recordemos que el cloro también afecta algunas partes en equipo, especialmente las partes plásticas, puede afectar. Entonces es importante eliminar los residuos de cloro. Otro de los elementos importantes que debemos tomar en cuenta para limpiar es nuestra boquilla, pero también la parte interna del regulador, que es donde nosotros exhalamos. Ok, entonces en este sentido simplemente voy a sumergirlo, permitir que tenga el contacto con el cloro. Igual unos 5 minutos y después por supuesto lo vamos a enjuagar. Ya pasaron nuestros 5 minutos, entonces vamos a sacar el regulador y vamos a pasarlo por agua fresca. Bueno, ya se limpió, ya refrescamos, pasamos por agua fresca el regulador y este proceso tenemos que repetirlo con nuestra boquilla del inflador de no represión, con nuestra boquilla del snorkel, de manera de mantener nuestro equipo totalmente limpio. Recuerda que es importante que este tipo de limpieza la hagas en espacios ventilados, porque explodo también genera ciertos vapores. Es importante que esta limpieza la hagas con tu equipo personal y que también cada centro de buceo lo haga con su equipo de arriendo. Sin embargo, ¿qué puedes hacer adicional si vas a un centro de buceo y, bueno, no sabes o quieres reasegurarte que el equipo está libre? Puedes llevar perfectamente algún tipo de envase de spray, ya con una mezcla preparada, con una solución de cloro al 10%, puedes tú llenar con cloro, rociar el spray al equipo y después enjuagarlo. Es importante que también se lo participes al centro de buceo porque recuerda que si el equipo de buceo tiene cloro, puede generar un desgaste. Igualmente, tienes que pasarlo muy bien por agua fresca para que tú no tengas contacto con ese cloro. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, Mike Simon. También me puedes seguir por redes sociales, en mi Instagram, Mike Simon también, para este y otras recomendaciones de buceo. Gracias. 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 Gracias.